¡Hola solares! ¿Qué tal? ¿Cómo seguimos por ahí? Si estás pensando en colocar paneles solares o te acabas de instalar paneles solares, mírate este vídeo donde te explico todos los entresijos de la garantía de tu instalación solar fotovoltaica. ¿Te interesa? ¿Te interesa? ¡Vamos con el vídeo! Una garantía sólida, sin duda, te da una sensación de seguridad. Desafortunadamente, en el caso de las instalaciones solares fotovoltaicas, vas a necesitar conocer exactamente a qué se aplica cada garantía para evitarte sorpresas muy desagradables. Si eres nuevo en esto del sol, te resumo cuáles son las partes principales de una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo doméstico. Pues lo vamos a necesitar para que entiendas bien a lo largo del vídeo a qué me refiero en cada caso específico. Las partes principales de una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo y conectada red son paneles solares, que captan la energía del sol, inversor, que transforma la energía de los paneles solares, en corriente alterna, que le puedes dar uso en tu vivienda. Y batería, en este caso es opcional y no siempre se precisa. Puede ser que la tengas o puede ser que no. Un sistema fotovoltaico tiene cuatro tipos de garantía. La garantía del producto sobre el panel solar, garantía de rendimiento sobre el panel solar, garantía del inversor y garantía de instalador. La garantía del producto la proporciona el fabricante del panel solar y puede ser de 10 a 25 años dependiendo de la marca. La garantía de rendimiento también la proporciona el fabricante del panel solar y suele ser de aproximadamente 25 años y en algunos casos más. La garantía del inversor la proporciona el fabricante del inversor y suele ser de entre 5 y 10 años para los inversores estándar residenciales y puede ampliarse bajo demanda. La garantía de instalador es la garantía que te proporciona el instalador sobre el trabajo de instalación. Normalmente es de entre 2 y 10 años. Hace tener en cuenta que la mayoría de los fabricantes de paneles solares fotovoltaicos extinguen la garantía de instalación si se traslada sus paneles de su ubicación original a otro lugar. Cuidado con los paneles de segunda mano. También la extinguen si se modifica el panel. Sería taladrar, por ejemplo, el marco de aluminio o sustituir el cableado o cambiar los MC4. También se extinguen la garantía si no se instala siguiendo el manual de instalación del fabricante o si hay un defecto en la instalación. Y mucha atención, porque en el caso de los inversores muchos fabricantes solo aceptan la garantía si sea instalado por un técnico autorizado bajo ciertas condiciones y especificaciones del fabricante. Mucho cuidado con esto a la hora de comprar tu inversor. En el caso de los paneles solares muchos fabricantes anuncian sus paneles diciendo que tienen una garantía de 25 años pero en la mayoría de los casos esto no es del todo cierto ya que normalmente solo se refiere al rendimiento de los paneles y no a si el panel funciona o no. Ten cuidado cuando publicitan una garantía de 25 años sin dar más detalles de lo que cubre. Si es tu caso, investiga antes de comprar y asegúrate de que te lo aclaran. Hay dos tipos de garantía para paneles fotovoltaicos. Una es la garantía del producto y otra es la garantía del rendimiento. La garantía del rendimiento se puede presentar en dos formatos la garantía multinivel y la garantía lineal. Hablemos primero de la garantía del producto. Sobre la garantía del producto ofrece el fabricante y cubre todos los errores y defectos de fabricación tales como óxido, fallos de las células y conexiones o cuando la potencia máxima cae por debajo del 80% del STC. Te estarás preguntando qué es eso del STC. STC es el Standard Test Condition que es un test de laboratorio que realizan los fabricantes en el que los paneles solares se prueban bajo ciertas condiciones de laboratorio. Estas condiciones son una temperatura del módulo de 25 grados, una irradiación de 1000 vatios por metro cuadrado y un espectro AM 1.5. El espectro AM 1.5 es una medida estándar de la cantidad de energía solar que llega a la superficie de la Tierra en un día promedio. Los fabricantes reconocidos de la unidad Tierra 1 ofrecen al menos 10 años de garantía sobre el producto. Cuando tú veas un fabricante que te ofrece una garantía de menos de 10 años, sospecha un poco y míratelo bien. Tenlo en cuenta antes de comprar el panel. Sin embargo, es cierto que la posibilidad de un fallo completo de todos los paneles al mismo tiempo, al unísono, en una vivienda es muy baja. Sobre todo si los paneles no tienen partes móviles y si la estructura es certificada y está bien anclada según un fabricante y si están debidamente aislados. Podríamos hablar de los eventos atmosféricos como rayos o granizo, pero esto yo creo que lo vamos a ver en otro vídeo porque esto no forma parte de la garantía que te ofrece el fabricante y ya tendríamos que entrar en asuntos de seguros. La mayoría de las marcas de primera categoría como LG, Trina Solar, Rex, Solar World, Panasonic, etc. ofrecen una garantía de 10 a 15 años sobre el producto. Una gran excepción son los SunPower que te ofrecen en sus paneles estándar 25 años y sobre sus paneles premio te ofrecen hasta 40 años de garantía sobre el producto. Esto está genial. Si te interesa una buena garantía, míratelos porque es muy interesante. Recuerda, cuando te indican que te ofrecen una garantía de 25 años, lo más probable es que se refieran a una garantía de rendimiento y no a una garantía de producto. Póngate 100 en este punto cuando vayas a comprar el panel. Si no te queda claro, pide que te lo aclaren. Vamos ahora con la garantía de rendimiento. Los paneles solares pierden parte de su potencia máxima de salida con el tiempo. Esto es normal. La pérdida de potencia es mayor en condiciones climáticas extremas, calor excesivo o temperaturas muy, muy bajas. Esta disminución es totalmente normal y forma parte de la degradación del panel. Cada fabricante especifica la caída de potencia que prevé en su panel solar. Esto viene en las datasheets. Como ya te he comentado, existen dos formatos para esta garantía de rendimiento. Uno es la garantía multinivel y el otro es la garantía lineal. Hablemos de la garantía multinivel. La garantía multinivel asume que en cada segmento de X años la eficiencia puede reducirse a un nivel especificado por el fabricante. En la mayoría de los casos, el primer nivel en los primeros 10 años se permite una pérdida de potencia nominal del 10% y durante los 15 años siguientes la potencia nominal se admite que puede reducirse entre 5 y 10%. Y en el caso de la garantía lineal se define cómo disminuye la eficiencia de un año a otro y no por segmentos de años. Esto hace que sea mucho más precisa que la garantía multinivel. Como ves, la garantía lineal es mucho más precisa. En el caso de la garantía lineal, la pérdida anual de eficiencia es de aproximadamente entre 0,5 y 0,7%. Esta es la máxima pérdida de eficiencia de los paneles por año. Los paneles sólares fotovoltaicos no pierden el 0,5% de media por año durante todo el periodo de su garantía. Esta tasa suele ser ligeramente superior en los primeros años y es algo normal. Si un panel solar pierde un 0,5% de eficiencia, esto significa que después de 25 años seguirá generando el 87,5% de su producción máxima. Que la verdad, después de 25 años no está nada mal. Recuerda, la garantía del producto es mucho más importante que la garantía de rendimiento, por lo que tiene mucho más sentido poner atención a una garantía que tenga un largo periodo sobre el producto. La garantía de tu inversor normalmente será mucho más corta que la garantía del panel solar. Tu inversor tiene una vida útil más corta debido a las numerosas piezas móviles, por ejemplo ventiladores, a la alta tensión y a la temperatura de funcionamiento. La garantía del inversor es proporcionada por el fabricante bajo condiciones y especificaciones de uso muy específicas. En general, los inversores residenciales de línea se suministan con una garantía de 5 años. Algunas marcas, por ejemplo, SMA Solar, tienen una garantía extendida que puede durar 10, 15 o incluso 20 años. Otra, sin embargo, como puede ser el caso de Fronius, es de 2 años extensible a 5 años. La vida media útil de un inversor residencial de línea suele ser entre 8 a 12 años, por lo que si tienes opción de contratar la garantía ampliada, esto puede ser muy buena idea y yo te lo recomiendo. Según yo lo veo, la garantía del inversor es probablemente la garantía más importante de todas las del sistema. La mayoría de los instaladores ofrecen una garantía sobre la instalación. Esta garantía suele variar de un instalador a otro sustancialmente. Por ello, pregunta siempre que te incluyan específicamente la garantía de la instalación de tu sistema fotovoltaico y que estos lo especificen siempre por escrito cuando te presenten el proyecto y el presupuesto. Algunos ejemplos de defectos de instalación pueden ser un mal crimprado de los conectores, apriete y conexión de cableado a componentes incorrectos, sección del cable insuficiente o un anclaje de paneles pobre y defectuoso que no siga las especificaciones del fabricante. Un buen instalador debería darte al menos 5 años de garantía sobre el trabajo realizado. Mi consejo es mira de elegir siempre un instalador fiable con experiencia que proporcione un buen soporte durante años. A mi modo de ver es crítico conocer si el instalador está instalando paneles solares con su propio equipo o si está subcontratando el trabajo a un contratista externo. Es muy común que en algunas comercializadoras ofrezcan servicios de instalación y no es extraño que sean subcontratados a terceros. Esto, a ver, yo lo he visto y puede ser un problema pues si tenemos un defecto de instalación y la subcontrata con la comercializadora ha expirado no es raro que la nueva subcontrata no se quiere hacer cargo. Ojo con esto que te puede traer muchos problemas. De las garantías que ya hemos visto cada una tiene diferente duración y condicionantes. En mi opinión algunas de estas garantías suelen ser más importantes que otras. Este es el ranking de las garantías según mi modo de ver. 1. La garantía del inversor es el corazón del sistema y para mí la más importante. 2. La garantía del producto en paneles solares es crucial a la hora de que un panel se te rompa. 3. La garantía del instalador sobre el trabajo realizado en la instalación fotovoltaica. Y 4. Para mí la menos importante es la garantía de potencia constante en paneles solares. Es que acordarás conmigo que un porcentaje mayor o menos durante 25 años sobre rendimiento no es crucial. ¿Qué te parece este ranking? Déjame abajo un comentario y si cambiarías algún ranking o cuál de las garantías es más importante para ti. Déjame el comentario abajo. Además de este ranking a la hora de decantarse por unos otros equipos y servicios te dejo algunos consejos que para mí son cruciales. 1. Usar siempre marcas certificadas. Sin certificación no hay legalización. Ojo con esto. 2. Mira que sean marcas y equipos reconocidos. Pues a la hora de vender para actualizar tu instalación solar si son marcas y equipos reconocidos te será mucho más sencillo. Y 3. Y por último mejor si tienen grupos de ayuda en redes sociales. Los grupos de ayuda en WhatsApp en Telegram son muy útiles para saber sobre trucos resolver dudas y compartir experiencias. Abajo te dejo los links para nuestro canal de Solares TV en Telegram y en WhatsApp para que puedas compartir con la comunidad tus trucos y experiencias. Hay poca información sobre lo que sucede a nivel técnico cuando la garantía expira ya que los paneles solares siguen siendo una tecnología muy nueva y específicamente en el ámbito residencial donde la mayoría de las instalaciones solares fotovoltaicas tienen unos 5 años. Y esto las más antiguas. Como hemos visto un inversor convencional necesita ser reemplazado después de unos 10 o 12 años como media. La vida útil de los paneles solares modernos debería estar en teoría entre 30 y 40 años. Ya hemos hablado del caso de los paneles solares SunPower que te garantizan 40 años. Míratelo que esto es interesante. En el caso de los paneles cuando la garantía expira pues los paneles van a seguir funcionando. El día que expires la garantía no van a morir. Y la única diferencia que tendrías entre cuando tenías garantía y no tenías garantía es que si se rompe algún panel pues los tendrás que sustituir por tu cuenta. Piensa que los paneles no se van a morir todos al mismo tiempo. Si tienes 10 paneles es posible que recurrentemente tengas que sustituir alguno pero no vas a tener que sustituir todos al mismo tiempo. Y esto es una gran ventaja. Interesante esto de las garantías ¿verdad? Sobre todo y lo más importante es no olvidarte de activar tu garantía una vez tengas instalados los equipos Si quieres compartir tu experiencia por favor déjame tu comentario abajo me gustará conocer de primera mano tu caso específico En la caja de comentarios también te dejo un link a nuestra comunidad online de Whatsapp y Telegram donde compartimos nuestras experiencias con esto del sol y aquí aquí te dejo este vídeo por si quieres saber cuánto te puedes ahorrar con tus paneles solares ¡Chao Solares! Y nos vemos!